¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Petu, para las y los que no me conozcáis, y estoy muy contenta de que estéis aquí viendo este vídeo, como siempre digo, pero es que es verdad. Y hoy os traigo un vídeo que a mí me parece bastante interesante, y creo que puede ayudar a muchas personas a quitar algunas dudas, que son las que yo tenía durante bastante tiempo, y creo que diría años. Así que, si queréis salir de dudas de qué es lo que se trata, quedaros que os lo voy a contar todo. Bueno, ya lo habréis visto seguramente, obvio en el título, pero yo doy un poquito así de misterio. Se trata de la web de Letyshop, y sobre todo he puesto, no es colaboración, porque he visto que todas las youtubers que están hablando, o están promocionando este cashback, esta página, es colaboración. No, en mi caso es mi experiencia, y algo que me ha sorprendido bastante, y que nadie de las que, por lo menos las youtubers conocidas que yo miro, que lo han recomendado, no lo han dicho, y me parece algo importante. Vamos al lío, la página de esta de cashback que os quiero hablar, se trata de esta, Letyshop. Yo esta página, se la había oído hablar a Letty, no me sale ahora el nombre completo, pero Letty, la Letty que conocemos todos, de hace un montón de años. Se lo oí hablar a ella cuando vivía en Estados Unidos, que creo que de esto no sé cuánto hace, pero un par de años o así, más o menos. Y me parecía un cuento chino. ¿De qué se trata esta página? Vale, esta página te devuelve dinero de las compras que tú hagas. Sí, yo cuando oí esto, no me lo creía, y digo, sí, te van a devolver dinero de las compras que tú haces por tu cara bonita. Lo dejé pasar durante muchos años y ahora, no sé si os habéis fijado que hace un par de meses o un poco más, unos cinco meses, están volviendo a hablar de esta página de cashback. Total, que digo, bueno, si realmente lo están recomendando tantas youtubers, no se van a arriesgar a que sea algo que no funcione. Y digo, venga, me abro, me hago yo una cuenta en esta web y pruebo a comprar en su página a ver si es verdad o no. Me daba un poquito de miedo a ver qué páginas había, porque para que os devuelvan el porcentaje de lo que gastéis en una determinada tienda, lo tenéis que hacer desde Letyshop. Tenéis que activar el cashback y ahí te van a salir todas las webs que hay. Yo ahora no me lo voy a poner a mostrar porque a mí esta página no me paga para que yo le esté promocionando y os quiero contar mi experiencia. Pero si os fijáis, salen un montón de tiendas, creo que hay más de 500 o así, súper conocidas como, no sé, Sephora, Bershka, Promofarma, bueno, un montón de páginas que son las que yo suelo comprar habitualmente. Y entonces dije un día, ya que tengo que comprar, ¿por qué no lo pruebo y me quito la duda? Una de las razones por las que quiero hacer este vídeo es porque ninguna de las youtubers que lo promocionan cuentan cuándo te dan ese dinero, porque nos lo cuentan diciendo si tú entras y te devuelven un montón de dineritos de lo que tú gastes en la compra. Sí, es verdad, cada tienda tiene un distinto porcentaje, hay meses que Letyshop incrementa ese porcentaje de alguna tienda determinada, con lo cual puedes obtener un poquito más de dinero, pero hay algo que yo me quedé muy sorprendida cuando hice mi primer cashback, que no te devuelven el dinero en el momento. Yo he comprado en bastantes tiendas y suponte, en una tenía para que me devuelvan 3,50 euros, en la otra 5 euros, en otra 48 céntimos. Me han devuelto de todas las compras que he hecho hasta ahora, son 5 euros y no ha sido en el momento, han tardado por lo menos dos meses en activármelo en mi cuenta o en depositarlo en mi cuenta, que yo en este caso lo hago por Paypal, que es totalmente seguro y no tienes que dar ningún tipo de datos. En Verska, por ejemplo, que hace ya como 3 meses que he comprado, son 5 euros y algo que me tienen que devolver, todavía no han activado el pago, es decir que Verska, o la compañía que sea de Verska, no ha dado el ok para que a mí me devuelvan ese dinero, con lo cual está ahí retenido, y ya os digo que ha pasado 3 meses y pico y yo todavía no lo he visto. Con lo cual me parece súper importante y que las youtubers se olvidan de decirlo, que el dinero no es instantáneo, porque tú dices, vale, yo compro aquí, 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 y con el dinerito extra que me da, me puedo comprar tal cosa. Sí, sí que puedes, y comprarlo y gastarlo en lo que tú quieras, pero no en el momento. Tienes que esperar a que te lo activen en tu cuenta y pueden pasar más de 2 meses, como es el caso de una de las compras que he hecho, que todavía no lo tengo activado. Me pareció algo importante a resaltar, recomiendo la página, sí totalmente, si total ya vas a comprar, aunque te devuelvan 10 céntimos, son 10 céntimos que te devuelven por la cara, por no hacer nada, con lo cual me parece fantástico, pero que sepáis eso, que no es en el momento. Luego, en atención al cliente también tengo que decir que tienen un 10, si no tienes ningún problema. Si tú quieres hacer cualquier tipo de consulta o alguna duda en específico de alguna compra que se haya hecho y se haya activado bien el cashback, genial, te responden. Yo creo que en menos de 24 horas, además, unas chicas que se nota que son jóvenes porque los emails los mandan con emoticones y, no sé, transmite buen rollo. Pero a mí, por ejemplo, lo que me ha pasado es que he comprado en Promofarma y lo que tenéis que ver cuando entráis que arriba de todo, de la web a la que entréis, a través de Letyshop, que esté activado el cashback. Y pone una palabra arriba, activado y una luz verde. Eso significa que el cashback lo tenéis activado y que cuando compréis va a quedar ahí el porcentaje retenido hasta que os lo puedan poner en vuestra cuenta. Pues en el de Promofarma estaba activado, todo genial, todo ok, pero no sé qué es lo que ha pasado que no me ha llegado el porcentaje de esa compra. No me ha llegado ningún email y cuando yo entro en mi perfil, donde están todas mis compras y los porcentajes de cashback que tengo, no aparece la compra. He escrito, me han pedido una serie de datos y demás y todavía no he tenido respuesta pero esto ya sé como que he comprado allí un mes por lo menos y que he enviado los datos que me han pedido pues ya hace como dos semanas más o menos y no he tenido respuesta. No sé qué ha pasado, con lo cual que sepáis que os puede pasar que no se active el cashback o que te ponga en la pantalla activado. Porque a mí me ha pasado. Sí que también tengo que decir que de las 10 compras que he hecho a través de Letyshop solo me ha pasado en una. El resto me ha funcionado. Bueno, seguramente tendré algún comentario de que uff, ¿cómo te enredas en este vídeo? Sí, es un vídeo de enredarme y de hablar y de contar mi experiencia. Por eso me enredo y lo hablo. Como si fueras una amiga, un amigo que le digo como dice mi dianina, Mari, mira lo que me ha pasado. Pues igual. Bueno, y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya sido de ayuda. Contadme aquí debajo si vosotras o vosotros os habéis animado alguna vez en comprar en Letyshop y cuál ha sido vuestra experiencia. No olvidéis compartir el vídeo para que a más gente se le quite el miedito de comprar en Letyshop. También para que me conozcan. Y si no estás suscrito, suscríbete que a mí me ayudas un montón y es totalmente gratis. Os mando un súper súper beso. No cambiéis nunca. Y nos estamos viendo súper pronto en el siguiente vídeo. Adiós.